No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones Da igual si han cambiado el nombre por raciones o por ladrones, vale ya con los Ramones No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones Da igual si han cambiado el nombre por raciones o por ladrones, vale ya con los Ramones No se confundan, me gustan los Ramones, de lo que estoy harto es de ropa cincuentones Los grandes iconos no se van ni muertos, y la gente sigue yendo a sus putos conciertos Aunque sea un cadáver ya incinerado, este muestro está muy mío y a la afición ha llegado Jepa que ha, aún están loca y vos, alaban un holograma, Dios resucitado No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones De igual si han cambiado el nombre por raciones, por ladrones vale ya con los Ramones Yo tengo una, no voy a engañar, otra uso como un traje o un par de zapatos Para funerales y reuniones de trabajo, si no quiero dar la nota dentro del rebaño Ya sea un tributo o esa versión, que las bandas aún tocan por ver un poco de acción Un poco de poco o algún aplauso, toca la otra versa, joder nunca me canso No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones De igual si han cambiado el nombre por raciones Por ladrones vale ya con los Ramones, de las camisetas de los Ramones De igual si han cambiado el nombre por raciones Por ladrones vale ya con los Ramones, de las camisetas de los putos Ramones De igual si han cambiado el nombre por raciones Por ladrones vale ya con los Ramones Ramones, eh, oh, fuck off Sí, ¿quién es? Hola, soy yo Ey, ey, hola, hola, ¿dónde te has metido? ¿Estás bien? Nos tienes preocupadísimos Estoy bien, estoy bien, no os preocupéis Solamente llamaba para despedirme Oye, 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 espera, espera, no hagas ninguna tontería Dime dónde estás y voy ahora mismo a buscarte No voy a hacer nada Ya no puedo hacer nada Nadie puede No voy a hacer nada